Entonces, tenemos las fotografías de personajes, tenemos las fotografías de espacios y arquitectura y tenemos la fotografía de aves, que a nivel internacional, digamos, es una dinámica que se mueve mucho y de parte de nosotros en el norte de Santander sería buenísimo que más personas se vincularan a esa cultura de capturar fotográficamente a las aves. Entonces, tenemos, pues, digamos que su perfil tiene un buen número de fotografías de aves. No sé, ¿qué tipo de sugerencia le puede dar a las personas que quieren incursionar en este tema? A mí me gusta mucho tomarle fotos a las aves, fotografía, pero es más como eso, como el ave haciendo algo diferente a de pronto tenerlo ahí quietico. Entonces, a mí me llamó la atención esto y como siempre cargo la cámara en la mano, eso que parecía como una danza, como bailando cumbia, alzando la falda. Y lo hice una vez y no alcancé a tomar la cámara. Entonces, esperé a que lo volviera a hacer y efectivamente no descansé hasta lograr esa fotografía. Este es un colibrí que fotografié en Cucutilla. Cucutilla llegó también y me di cuenta y le hice la cacería hasta que logré captarlo. Ya uno aprende como los cantos del colibrí, cuándo viene, cada cuánto está comiendo, dónde tiene el nido. Le hice la cacería y lo logré capturar. Es supremamente chiquito, ¿eh? Es crítico. ¿Es este mismo o es otro? No sé, retíralo un poquito, por favor. Ese es otro. Ese es otro. Hay algo interesante y es que hay muchas fotografías que dicen los patios, los patios, los patios. No, pues, digamos, norte de Santander tiene una variedad de aves para capturar con la cámara. Pero, digamos que, pues, los patios están ahí nomás de Cúcuta. Entonces, digamos que en cualquier parte podemos arrancar a hacer como estos experimentos con la cámara y tratar de capturar algunas aves con la cámara. Sí, de hecho, de hecho, eso es lo que yo invito a la gente o a los fotógrafos. Es como ser sensibles y sentarse, observar su entorno, ver qué tantos pajaritos hay. Yo no sé de nombre de pájaros, pero simplemente los observo, veo cómo actúan, cómo cazan, que comen y, pues, trato de capturarlos. Entonces, esa fotografía creo que la hice ayer. Sí, ayer creo que la hice. Súper, bueno, bueno. Para los que vean el en vivo en este momento y para los que lo vean después, ¿cuál es tu usuario, Francisco? Instagram. Arroba Francisco JS Foto. Bueno, Francisco, muchas gracias por dar la invitación. Muy buenas fotografías. Muchas gracias, Javier. Y ya continúe con este portafolio. Además de tomar fotografías en diferentes pueblos, también hace un movimiento de fotografías de eventos sociales y este tipo de cosas también, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pues, la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí. No, muchas gracias a ustedes. Y, no, o sea, fotografías que... Ese fue aquí en mi casa. Se apareció y llegó el modelo. Ese lo hice con un 50 milímetros inverso, pero lo tenía en la mano. Bueno, no tengo el inversor, entonces lo tenía en la mano y hasta que logré capturarle el ojito. Para los que se estén preguntando, si Francisco se la pasa con la cámara casi todo el día, por eso tiene fotografías. Porque fotografías así. La cámara, no estamos diciendo que las personas tienen que ser fotógrafos profesionales, todas las fotografías son buenas. Pero, digamos, hay que ver como la importancia de las fotografías. Entonces, nosotros como tal no podemos cubrir todo el norte de Santander, ese atardecer solo para una vez. La persona que vive allí o que está en ese momento, tiene ese momento invaluable para poderlo capturar. Y la invitación es que hagan ese tipo de fotografías para promover como tal el norte de Santander. Sí, de hecho, de hecho, se puede valer uno de herramientas. Por ejemplo, la mayoría de amaneceres, sobre todo los amaneceres, yo los hago es con el celular. Lo que pasa es que uno también se vale de herramientas de edición para resaltar algunos detalles. Sí, aparte de la composición y la parte técnica, pues es como bueno, como explorar aparte del celular, qué otras herramientas tiene, qué otras aplicaciones se pueden utilizar para, no hablo de filtros, sino de manipulación de la imagen para resaltar algunos detalles. Y con eso podemos hacer muchísimas cosas, sobre todo por el angular que tienen las cámaras celulares. Gracias.